Un obrero muerto y uno más lesionado de muerte fue el saldo de un enfrentamiento entre personal de la empresa Tetsa y el vigilante de esta misma, quien asegura que durante la mañana y tras lanzarle rocas estos intentaron entrar a uno de los campers donde se encontraba la herramienta y otros objetos de valor esto ocurrió alrededor de la medianoche en el pozo 221 campo poza rica 221 en la comunidad de maná del municipio de tihuatlán el velador se encuentra detenido dado a que él mismo se entregó a las autoridades señalando que disparó su arma en contra de las personas que vio entrar y que lo agredieron para defenderse ya que bien sabido está toda la zona limítrofe con el estado de Puebla permanece asolada por un grupo de delincuentes que además de golpear asesina y viola a las personas en los límites con el estado de Puebla el cuerpo del ahora oxiso fue trasladado al servicio médico forense donde determinaron como causa de muerte shock y polémico secundario herida por proyectil de arma de fuego esta persona fue identificada como leonel martínez garcía de ocupación empleado de la empresa texa mientras que el joven lesionado y que permanece en terapia intensiva del hospital regional de esta ciudad es identificado empleado también de la misma empresa pero con el nombre de Luis Solís Portillo de 23 años de edad ese joven ingresó al hospital regional con un impacto de bala en el abdomen esto comprueba la versión del velador ahora detenido quien indica que los sujetos que lo agredieron y que intentaron meterse a los campers o bien se metieron a los campers que el resguarda después de ser sorprendidos y de que el abriera fuego contra ellos por ser mayoría se dieron a la fuga y más de uno iba herido elementos de la policía ministerial de Tihuatlán continúan con las investigaciones en torno al hecho mientras tanto la empresa texa ya realiza también una investigación interna para saber qué fue lo que pasó en este campo petrolero donde tienen asignada una muy importante y sobre todo cuantiosa obra con la paraestatal Petróleos Mexicanos Petróleos Petróleos